Vivido en la pesquería Ni guayuco ni agua dulce que beber De la pesca decidí no volver a reventar Por no tener que pasar la vida pescando así El cayuco lo vendí lo demás Lo dejé fiado y el cotón que había usado Tanto tiempo de guayuco lo dejé Dunce meruco donde instalaban pescado Entonces por intuición decidí dejarlo todo Y buscarle de otro monjo a lo mío solución La pesca que fue patrón de mi juventud primera No me animaba siquiera Porque la situación mía Era mantenerme al día con el trabajo que fuera Me alejé de la enramada dejando el timón atrás La totuma y el pompás de mi juve en tu taza La playa que fue celada por mí también la dejé Porque yo consideré que ya de la pesquería sanamente No podría vivir y la abandoné